Estamos desde las casas, entonces, acompañándonos como siempre hasta un cuarto para la una de la tarde. ¿Cómo amaneciste, Julio? Amanecí muy bien, Monse, pero un poquito me veo con un poco de... el pelo, ¿ah? El pelo como que nos está acompañando, como que la laca, la laca no me... Estoy que me he hecho poet, ¿ah? Estoy que me he hecho poet, que lo tengo acá al lado, pero... Tengo mi poet aquí ya mostrando los pisos desde la mañana para afinarme acá. Un saludo al senador Osandón, que seguramente está en la casa como nosotros. Así es. Nos hicimos ya todos los exámenes. Gracias, senador. Nos entregan el miércoles, Monse, los exámenes. A ver si íbamos... ahí está la portada. Mira, matinales en cuarentena por Osandón. No es por él, es por las circunstancias, pero nosotros recordar que la gente que en otros matinales estuvo el viernes, Monse, con nosotros estuvo como el lunes. Pero igual no tomamos teletrabajo porque no hicimos el examen. Exactamente. Entonces, hicimos el PCR en el día de ayer. Entonces, está una cuarentena preventiva. Hasta que salgan los resultados, esperemos que sea negativo y ahí entonces nos reintegramos. Pero eso es el fondo del protocolo que hay que seguir. ¿Te ha dolido algo, Monse? ¿Tos seca? ¿No? No, nada, tú sí. Espectacular, pues. No, yo tampoco. Pero el pulito se con pijama abajo. No, 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 yo no estoy con pijama, no, estoy vestido entero. Estoy vestido entero, hice todos los protocolos, me maquillé con el tutorial del Toti Sichel. Con el tutorial del Toti Sichel, me estuve maquillando con el tutorial del Toti Sichel, que sale también en la cuarta. Aquí está, mira, lo puedo mostrar. Ahí también sale Toti cumpliendo, ahí están todos los protocolos y haciéndose el tutorial. Bueno, pero querida Monse, vamos a los contenidos porque ayer hubo muchos incidentes, ¿no es cierto?, en la capital. En la capital, cacerolazo a las nueve incidentes más tarde y sobre todo en el bosque Monse, ahí podemos ver, partieron muy temprano en la mañana, pero subieron durante todo el día, Monse. Así es, efectivamente, bueno, ayer a mediodía vimos lo que ocurrió en la comuna del bosque. Todo esto comenzó con una protesta donde los vecinos finalmente pedían alimentación. Básicamente eso, lo que pudimos recoger nosotros en vivo con Pancho San Furgo, era esta manifestación donde no se legaba contra la cuarentena, por el contrario, sino que se encontraba en general, lo que recogimos, una medida razonable. Y luego esto se transformó en una manifestación y finalmente en conflictos y enfrentamientos con carabineros. Y bueno, una serie de cosas que ocurrieron durante la tarde. El presidente Piñera anunciando que esta caja de alimentos se iba a entregar entre fines de esta semana y comienzo de la próxima. Ahí estamos viendo las imágenes, la verdad es que fueron durísimos los enfrentamientos entre estos manifestantes de la comuna del bosque y carabineros, fuerzas especiales en el lugar. Además uno dice, bueno, esta es una situación desesperada, el hambre no puede esperar, pero por cierto que también uno piensa que aquí hay un foco de contagio súper complicado. Bueno, y ahí lo decíamos, Julio, el presidente Sebastián Piñera anunciando a mediodía cómo sería entregada esta caja de alimentos, 2,5 piñones en alimentos. Pero que todavía hay un montón de dudas al respecto de efectivamente si va a poder llegar a fines de esta semana o si esto se va a demorar aún más, Julio. Bueno, esa es la discusión que está ahora, cuando llega esta caja de alimentos que fue anunciada el día domingo a las 21 horas en cadena nacional. Ayer se habló latamente de esta caja, ¿no? Porque el presidente a las 3 de la tarde dio otro punto de prensa donde fue bien interesante lo que dijo alimentos para Chile. Precisamente después de que los matinales prácticamente encaderen las noticias, estaban hablando del bosque, ¿no es cierto? Entonces, él salió a hablar a las 3 de la tarde, pero dijo hartas cosas, que se iba a comprar a granel este alimento que todavía no se había comprado, no ayer lunes. Entonces, mucha gente decía, bueno, irán a estar esta caja para el viernes, para la próxima semana. Es una discusión que está ahí presente, ya vamos a ver cómo se le va a dar forma, pero tenemos algunos audios de lo que pasaba ayer, tenemos lo que ocurrió ayer en el bosque. Escuchemos. Tengo toda la ropa, mujer. Mira, así los tienen, cerreándolos. No, oye, 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 para qué hacen eso, lo hagan esa cuestión, hermano. Mira, así está toda la gente, toda la gente, aún luchando con estos hits, con los pacos. Esto es en vivo, en vivo ahora. Esto es para el comité de Santa Elena, para que vea todo lo que lucha la gente. Tengo toda la ropa, mujer. Mira. Así es, a mí me cuesta un poco escuchar los audios aquí en el retorno, pero lo cierto es que las imágenes son elocuentes. La verdad es que lo estamos viendo, Julio, a quienes nos acompañan esta mañana, los disturbios, los problemas continuaron en el bosque. Y es de esperar que hoy día, al menos, ante situaciones tan extremas como esta, se pueda acelerar la entrega de alimentos. Porque yo creo que esa es claramente la demanda de los vecinos. Y es importante, finalmente, responder con la mayor velocidad posible a esta premura. Monse, es muy importante lo que tú estás diciendo, porque fíjate que hay dos cosas que yo creo que son relevantes. Primero es la ayuda, ¿no es cierto? Lo que estamos hablando, las cajas de alimentación, las ayudas municipales, los bonos, todo de lo que hemos hablado durante semanas. Pero también hemos hablado durante semanas, hemos hablado, Monse, yo creo que podemos decirlo, porque nosotros hemos llevado esta conversación, es el momento, la oportunidad, la urgencia de cada uno de los beneficios que tiene la gente. O sea, ya van dos meses, prácticamente, ¿no es cierto?, desde que todo esto partió, desde que la gente empezó a dejar de trabajar, desde que se le pidieron cuarentenas primeros voluntarias, desde que partieron las cuarentenas. Entonces, dos meses se sienten, Monse, sobre todo a la gente que gana el día a día, ¿no? Ah, no es que reciba un sueldo a fin de mes y espere y decir, este es el segundo mes que va a tener problemas, sino que la gente que trabaja el día a día, ¿no es cierto?, la gente que sale con su taxi, la gente que sale con su colectivo, la gente que sale a hacer comercio, ¿no es cierto?, que vende cosas. Bueno, toda esa gente está realmente apurada, entonces la premura de los beneficios también es muy relevante. Ayer hubo muchos, muchos incidentes, varios, tenemos imágenes de algunos. Pancho Sanfurgo, para informarnos, porque estamos en directo, Pancho, ¿dónde estás?, cuéntanos. Bueno, nosotros estamos justo afuera de la empresa de reparto de gas, que vamos a ir viendo durante la mañana las imágenes que fue saqueada durante la noche de ayer aquí en el bosque, en Avenida San Francisco. Algo de... nosotros durante la mañana vimos la manifestación de personas que nos aclaraban que la manifestación era por el hambre, ¿no?, que no tenía que ver con la cuarentena, pero que rápidamente durante la tarde se fue transformando en varias otras cosas. Esta compañía fue absolutamente uno de los camiones, ¿no?, de reparto de gas fue saqueado. Aquí vemos como esta máquina de cargadora frontal tiene que levantar la reja porque fue descolocada, sacada de su eje y, por lo tanto, muy pesada y no la pueden mover porque fue absolutamente destrozada la reja el minuto en que entraron para saquear los camiones y llevarse los balones de gas. Es parte de los daños que ocurrieron aquí, por lo menos en el bosque. Si nosotros... mira, Alfonso, mostremos cortito el panorama general de lo que ocurre en Avenida San Francisco, que es una de las avenidas importantes. Esto quedó absolutamente... mira, mira cómo quedó todo esto. Todas las bajadas acá de cemento fueron rotas. Hay mucho pastelón acá que se utilizó como elementos para arrojar a carabineros los vecinos. Mira los jardines, los árboles, las... Esto es una batalla campal. Mira hacia allá, mira hacia allá, por favor, Julio, los pastelones de las soleras arrancados para... Impresionante. ...quebrarlos y hacer proyectiles ahí. Impresionante, Pancho. Mira, ¿sabes lo que me pasa? Es que las imágenes que estamos viendo son bien impactantes. No me gustaría dar una connotación de normalidad porque, Monse, no sé qué piensas tú, pero yo veo que cuando hicieron el tiro largo de la cámara parece un país en guerra. La verdad es que unas imágenes bien crudas las que estamos viendo en el bosque. Así es. La verdad es que uno se ve... Sí. ...es devastante. Constataré esto, Pancho, la situación que se está viviendo ahí. Yo creo que lo que decías tú, ¿no? En la noche continuaron los disturbios, hubo saqueos. Ahí estábamos viendo tal cual como tú nos contabas. Personas saliendo con los balones de gas del supermercado o de la distribuidora de gas del lugar. Ahí, no sé, yo creo que se requiere una acción rápida y una, de alguna manera, organización en la distribución. Es que lo que pasa también que el anuncio de que se llegaría con canastas familiares a millones de familias generó de inmediato una expectativa, pero también una incertidumbre de cuándo llegaría esta ayuda. Ayer también en Valparaíso, la mañana, ya amaneció con colas de personas en la municipalidad pensando que se iban a repartir desde ayer lunes estas cajas con mercadería. Y la verdad es que esto, según lo que dijo el presidente, no va a ser sino a fines de esta semana y comienzos de la próxima. Entonces, yo creo que aquí hay que implementar un sistema de urgencia para poder abastecer a las personas que más lo requieren durante estos días, Julio. Claro, porque el sentido de urgencia del que hablábamos, Moza, hace un rato, no sé, es muy pertinente ponerlo en la mesa, ¿no? A veces anuncios con semanas de anticipación, con meses de anticipación, de verdad que me hago responsable de lo que digo, no tienen ningún brillo, ¿no? Porque la gente tiene mucha expectativa. Ayer conversaba con varios alcaldes, pero con varios, por un tema de entrevistas en otros medios, en la radio, para ser más específicos. Y cada vez que se hace un anuncio, al otro día o dos días después, la gente ya está pidiendo el bono, ya está pidiendo el beneficio. Ayer el alcalde de Valparaíso decía que inmediatamente el lunes la gente estaba pidiendo las cajas, estaba llamando, se estaba aglomerando. Lo mismo en Renca, lo mismo en muchos lugares donde la gente tiene necesidades. Entonces hay un anuncio y no hay un organigrama. Hay un anuncio y no hay un calendario para que la gente entienda cómo viene. O sea, es decir, lo anunciamos el domingo, el miércoles entregamos qué es lo que va a traer las cajas, el viernes vamos a decir dónde las vamos a entregar, el miércoles las entregamos de la próxima semana. No están esos anuncios. Y ahí cuando la situación es muy vaga, ¿no es cierto?, se generan expectativas, y cuando la expectativa no se satisface, Monse, se genera mucha frustración. Y ayer en el bosque vimos esta situación que, por supuesto, a ninguno de nosotros, creo representarte, Monse, nos gusta ver la situación que se vio ayer en el bosque. Una situación muy violenta, muy difícil, muy compleja, pero con gente que la está pasando mal realmente, Monse. Sí, yo creo que es importante también que nosotros cumplamos la labor de información y de rescatar las cosas que hasta el momento están funcionando. Lo que se ha podido entregar en este minuto es el bono COVID. El bono COVID, recordemos que es un bono que es por carga familiar. Este bono ha sido el único beneficio en dinero que ya está implementado. Entonces es importante que las personas que no hayan cobrado este bono COVID lo hagan, porque son las mismas personas que habitualmente son beneficiadas del bono invierno o del bono marzo, pero además hay una serie de nuevas familias y personas que viven solas también que son beneficiarias de este bono COVID, que al menos es algo, un poquito de plata, en efectivo, plata fresca para comprar mercadería. Eso está funcionando, pero lo que es este salario de emergencia todavía no comienza a traducirse realmente en algo que reciba la gente. Recordemos un salario de emergencia de 65 mil pesos por carga familiar. Bueno, el monto era una de las discusiones que se daba, por cierto. Esto es en la Comuna del Bosque, pero también hubo problemas anoche en otros barrios de la capital, en Villa Francia, por ejemplo, Pancho Zofurgo. Sí, también.